Y tenemos que hablar del caso de Joana Chacón porque continúa el juicio y investigadores y la justicia tenían dudas de restos óseos encontrados justamente en la finca donde vivía Mariano Luque, donde vivía Joana Chacón. Estos restos fueron encontrados en el 2012 y arqueólogos que son parte de la Universidad Nacional de Cuyo los analizaron justamente en estas jornadas y hay novedades muy importantes para la causa respecto a esto. Por eso está con nosotros nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Bien, Lucas. Y como vos decías, esta mañana en una nueva audiencia del juicio oral y público que se sigue contra Mariano Luque por el homicidio de Joana Chacón, los dos profesionales del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, que tienen un convenio con el Ministerio Público Fiscal, este instituto para realizar este tipo de peritajes, determinaron que restos óseos que analizaron, que fueron levantados en 2012 de esa finca donde vivía Joana Chacón, son huesos humanos y que corresponden al metatarso de una persona de entre 11 y 18 años. Los investigadores que declararon esta mañana ante la justicia son Daniela Mansegosa y Sebastián Gianotti del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes confirmaron ante los magistrados que juzgan a Mariano Luque su certeza de que los huesos analizados son humanos. También es importante aclarar que los profesionales tienen vasta trayectoria en antropología, en ciencias naturales y en arqueología y que lo que hicieron esta mañana fue explicar al tribunal cuál fue la metodología que utilizaron para determinar que uno de los restos es humano y además les explicaron que esta metodología está validada científicamente. Pero si se encontraron en el 2012, ¿por qué se analizaron hoy? Bueno, también lo explicó eso el fiscal de la causa, Alejandro Iturbide, quien aseguró que esos huesos fueron rescatados por la policía científica en 2012, poco después de que Joana Chacón fue saludada por sus compañeros ese 6 de septiembre de 2012 cuando se bajó del micro que la llevó desde la Escuela Virgen del Valle hasta la puerta de la finca donde vivía. Que esos restos fueron analizados por profesionales del cuerpo médico forense, pero que en ese momento no tenían las posibilidades científicas y los adelantos científicos para determinar fehacientemente si eran huesos humanos o huesos de otra especie de animales, básicamente. Sí determinaron que existían probabilidades de que fueran huesos animales, pero que también siempre dijeron había una posibilidad de que fueran restos óseos humanos. Esto es lo que hoy se ha descartado con el informe que presentaron los profesionales de la Universidad Nacional de Cuba. ¿Cuántos años tenía Joana Chacón cuando desapareció? Bueno, Joana tenía 13 al momento de la desaparición, es decir, que... Podrían ser entonces. Podrían ser los restos de Joana Chacón. Recordemos que el imputado llega justamente a esta causa por el homicidio de Joana Chacón por el testimonio de la hermana de Beatriz Chacón, quien aseguró que Luque ahorcó a su hermana delante de ella, la mató, quemó sus restos y luego los enterró en la finca y que posteriormente removió el cuerpo. Bien, vamos a sumar más información con lo que nos decía Alejandro Iturbide, fiscal de la causa al respecto. Un equipo de antropología y tecnología y este personal, que lo valoramos mucho porque es muy capacitado en la materia, ha analizado restos óseos que se encontraron en septiembre del 2012. Perdón, una semana después de la desaparición de Joana Chacón. Así que por eso es que la prueba que se ha incorporado hoy la consideramos de mucha importancia. Doctor, además ellos concluyeron que eran de adolescente los restos y que el cuerpo fue movido. ¿Por qué no nos explica un poco esto? Claro, el hecho de haber encontrado solamente pequeños fragmentos de un esqueleto humano que lo han consignado en un rango etario entre 11 y 18 años utilizando bibliografía internacional lleva a la conclusión de que en su momento, digamos, allí carbonizado tuvo que estar la osamenta completa, todo el esqueleto de la persona. Y el hecho de haber encontrado solamente tres pequeños fragmentos lleva a la indudable conclusión de que eso no solo que se quemó sino que se removió. Los otros restos que en la causa se han encontrado son muy posteriores a este primer hallazgo e incluso hay restos que se levantaron en el año 2015. Pero había una inquietud particularmente sobre estos restos óseos porque los informes que había hasta el momento no eran concluyentes, es decir, eran informes que indicaban dubitativamente que podían ser animales o humanos. Por eso es que se ha indagado y se ha profundizado con este equipo especializado en estos restos óseos. Los otros que se han levantado con posterioridad, todos dicen en forma concluyente que son de animales. Bueno, allí estaba entonces el fiscal de la causa ampliando, Vero, esto que vos nos informabas anteriormente. ¿Se puede saber de alguna manera hoy si estos huesos corresponden a Joana Chacón? Bueno, los científicos delante de los jueces esta mañana también explicaron que según el análisis que hicieron de cómo estaban los restos analizados, fueron quemados a una temperatura de aproximadamente entre 400 y 500 grados. Esto, explicaron los científicos, hace que se combustione todo el material orgánico que forma parte del hueso, lo que impide hacer un perfil de ADN y también por cómo estaban los restos, esto impide determinar el sexo de la persona que ha fallecido. Pero sí determinaron que es una persona entre 11 y 18 años y que además son restos humanos, que es lo importante. Y también recordemos que los científicos analizaron tres fragmentos óseos que fueron recuperados del costado de la churrasquera de la finca donde vivía la niña y donde vivía Mariano Luque, que determinaron entonces que este metatarso, es decir, un hueso del pie, es humano y respecto de las otras piezas que analizaron, justamente por la situación en la que se encontraban, por la cremación que habían sufrido, no se puede determinar fehacientemente si corresponden a un animal o a un ser humano. Bien, rápidamente, Vero, ¿cómo sigue el juicio ahora? Bueno, el juicio va a continuar la semana que viene con nuevas audiencias. El 2 de noviembre está previsto, tal como lo especificaron esta mañana los miembros del tribunal, presidido por Rafael Scott, que se realice una nueva pericia psicológica a Beatriz Chacón, quien es la principal testigo en la causa. Esta pericia la van a realizar los mismos profesionales del Cuerpo Médico Forense y de la Justicia de Familia que hicieron la primera pericia en 2015 a Beatriz Chacón, cuando ella testificó y acusó a Mariano Luque como el homicida de su hermana.